El último tema nos llega de manos de Chris Ruiz, y Chris quiere saber qué se puede hacer con la vivienda de la conserjería, la vivienda que normalmente es asignada al trabajador residencial cuando ésta se encuentra vacía. Fíjate que hay un cambio con la ley para la dignificación de trabajadores residenciales que sustituyó el régimen del conserje bajo la ley orgánica del trabajo antes del 2012, que no hizo obligatorio la provisión de vivienda como sí estaba anteriormente. Entonces esta ley nos dice que no es obligatorio conceder vivienda. Yo puedo tener un trabajo residencial sin asignación de la vivienda. Lo que no puedo es quitarle la vivienda al trabajador residencial para darle otro uso y esa persona que siga trabajando. Eso es un tema que no se puede quitar ese beneficio porque forma parte de las condiciones de trabajo y hacerlo de esta manera implicaría un despido indirecto. Por supuesto una decisión como esta de qué hacer con ese espacio debe ser tomado en asamblea del copropietario o por la vía de la carta consulta. ¿Qué puede hacerse? Pero tenemos que tener en consideración algo. Hay una prohibición expresa del artículo 39 de enajinar, grabar, poner en venta o realizar cualquier tipo de negociación con los bienes comunes. Y dentro de los bienes comunes por supuesto está incluido la vivienda en conserjería. Por lo tanto que así se haya tomado la decisión por unanimidad con el 75%, el 33% o el 66%, esa decisión no es válida. Esa decisión es absolutamente nula porque el objeto es ilícito. No puede hacerse ningún tipo de transacción con la conserjería. Ahora, ¿se pueden utilizar esos espacios para otras fines de beneficio de la comunidad? ¿Cómo no? Si se pueden hacer. Usted puede tener un área de usos múltiples que pueda, por ejemplo, diseñar para que las personas que tengan tareas dirigidas las puedan utilizar bajo un esquema de uso con un horario definido. Puede hacer unos espacios co-working para que los vecinos que quieran trabajar desde su casa, pero desde un espacio de tranquilidad los puedan hacer. Hay muchísimas alternativas que pueden utilizarse en este caso para poder dar uso a la vivienda en conserjería como uso de todos los copropietarios, pero no con fines de lucro, con ánimos de enajenar, de grabar o de sacar algún tipo de provecho porque existe una disposición legal que lo prohíbe. En una futura reforma de la ley de propiedad horizontal vale la pena revisar este tema porque cada día las conserjerías están quedando vacías. Las conserjerías pudieran ser una fuente de ingresos para el condominio, pero ante una prohibición como esta y además de eso la legislación de arrendamientos es muy complicada para también incluirnos dentro de un programa, dentro de una relación arrendaticia y es tener que manejar los temas de desalojo y todo lo demás. Pero si pudiera utilizarse con otros fines, este mes sería ideal que tuvieran la idea de regalarle a la comunidad en ocasión del día del condominio la inauguración de un espacio, un espacio con working. ¿Por qué no conectar wifi y que las personas puedan bajar a ese espacio a realizar sus tareas, sus trabajos en un ambiente cálido, un ambiente tranquilo, donde puedan estar ya dentro de su casa, pero fuera del ambiente de casa? Vamos a pensarlo, hay muchas formas creativas de poner estos espacios comunes que son del uso común al servicio de toda la comunidad. Gracias por ver el video.